La Virgencita acompañada de sus fieles devotos, con su música, todos sus fieles devotos. La Virgencita acompañada de sus fieles devotos, con su música, todos sus fieles devotos. La Virgencita acompañada de sus fieles devotos, con su música, todos sus fieles devotos. La Virgencita acompañada de sus fieles devotos, con su música, todos sus fieles devotos. La Virgencita acompañada de sus fieles devotos, con su música, todos sus fieles devotos. La Virgencita acompañada de sus fieles devotos. La Virgencita acompañada de sus fieles devotos.